Buenas tardes, soy José Luis Porri y trabajo en la remisería Unión. La noche estuve trabajando, estaba en la remisería y bueno, llega un muchacho queriendo un auto para viajar. Le pregunto dónde iba y no me supo decir la dirección que iba. Bueno, agarro, subo al auto y bueno, salimos por calle Artigas hasta Ferrari. Después doblo a la derecha y caso acá de Bolívar Güemes. Y ahí doblo a la izquierda por Cravioto. A mitad de cuadra salgo más a la izquierda. Bueno, me dice, bajo acá. Y empieza a murmurar así, yo no entendía nada. Y la cuestión que, bueno, todo el mundo conoce el plástico que lleva atrás del remis que es para protección del coronavirus. Y arriba ya un cañito, viste. Bueno, el muchacho empieza a entrar con la mano por arriba del cañito. No sé si tirándome algunos puntazos o algo de eso, viste. Yo no me di cuenta si era puntazo o qué, porque no lo veía. Y yo, como estaba atento y no sabía qué hacer, me agarro, bajo del auto. Bajo del auto, se baja él y me pide que le dé la plata. Bueno, agarro yo, le doy la plata, le doy yo porque me está amenazando con el cuchillo. Vean un cuchillo color amarillo, tipo tramontina, así. Y bueno, se lo doy, bueno, sale corriendo. Me agarro yo, manoteo el can y al toque, aviso a la base. Y bueno, me agarro y salgo, viste. Salgo, no sé por qué calle salí porque estaba medio colocado en ese momento. Y la cuestión que pego la vuelta y no encuentro que venía corriendo. Y no encuentro que venía corriendo y, bueno, agarra por... Él viene por Ferrari y agarra contramano, mitad de cuadra, por Artigas. Bueno, de ahí, bueno, trato de pegar la vuelta para decirle, ¿puedo encontrar? Y no lo pude encontrar. Me llegó lo que es el carnet, el documento, todo lo que se necesita para transitar. Y parte de por ahí, de plata que yo tenía, que era para pagar unas cuentas, me llegó todo, en total...